¡Muchas gracias! Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico que están conectados con nosotros a esta hora del día. Hoy, como siempre les decimos, por favor, mucha prudencia con lo que hace, mucha prudencia con lo que dice, con sus acciones. Recuerda que usted no está solo en el mundo, no está solo en Antioquia ni en Medellín. Así que cada acto que usted hace puede sumar o puede restar. Señorita, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy bella, muy hermosa, ¿qué es esa trenza, ese vestido? A mí me encanta cuando me peinan, juegan con este pelo. Mejor dicho, yo soy feliz. Y allá, de verdad, siempre agradeciéndoles a esas mujeres que nos ponen tan lindas. A Carla y a Sarit del día de hoy. Así es. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse hoy con Mi Parque, Tu Casa. Te cuento que hoy, Manu, es el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Qué gran oportunidad para agradecerles hoy, bueno, segundo año de pandemia, trabajando de sol a sol, con tanta dedicación, con tanto amor, definitivamente un día. No solamente para agradecerles, sino para decirles, wow, los aplaudimos porque se pusieron la camiseta y siguen con ella puesta. A pesar de que muchas personas somos tan irresponsables, seguimos siendo tan irresponsables con el cuidado. Entonces, la idea es que sigamos acompañándolos a ellos y regalándoles amor, también cuidándonos, usando bien el tapabocas, guardando la distancia, cuidando a las personas que tenemos en casa para que ellos también tengan esos espacios de descanso. Porque ya segundo año de pandemia, Manu, y los médicos y las enfermeras siguen reventados. Sí, y por eso nos tenemos que cuidar, porque esa responsabilidad no solamente es que usted no le dé COVID, sino que hay que darle un respiro a este equipo médico que sigue luchando, que sigue ahí trabajando por todos nosotros para que estemos muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en mi parque, Tu Casa? Para que empecemos en materia, para que sepamos qué va a suceder hoy, pues también les tenemos que anunciar que vamos a tener un avance informativo de Noticias Telemedellín, que nos van a contar ellos, esos periodistas que están allí en la calle, qué está pasando en la ciudad, así para que sepan y se preparen que vamos a tener posiblemente este avance informativo, pero también vamos a hablar sobre las crisis de convulsión, ataques epilépticos, ¿qué hacer? No sé si le ha pasado que en cualquier momento usted va en la calle, la persona tiene este episodio y usted no tiene ni idea cómo socorrerla, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que tenemos que entender de lo que pasa a esa persona en este momento. Un tema muy interesante porque de verdad, como tú dices, uno ve a una persona y dice, no tengo ni idea, y uno se queda como... Y de pronto por ayudarla está haciendo algún error, se está equivocando. Vamos a tener una persona que nos va a enseñar qué hacer en esas situaciones y también vamos a tener un invitado que nos va a hablar de ecosistemas energéticos y nos va a enseñar a hacer estos ecosistemas, una buena oportunidad también para embellecer ciertos espacios del hogar que nos encantan. Exacto, y llenarlos de energía, energía bonita, gracias a la naturaleza. Pues bien, iniciamos mi parque, tu casa, los invitamos a que se conecten a través del Facebook Live, que nos llamen, que interactúen con nosotros, acá estamos dispuestas para solucionar las preguntas que hoy podamos resolver y precisamente, entonces, ¿qué tal si empezamos con la frase del día para que nos conectemos con todos ustedes y, por supuesto, con lo que tenemos para decirles hoy? Y en la frase del día, un duelo requiere tiempo y tiene etapas. El duelo es una herramienta de crecimiento consciente. El Salucía Arango. Hay que ser conscientes de eso. Y un duelo no es solamente cuando perdemos a un ser querido y él muere. Un duelo es cuando nos desapegamos de muchas cosas, cuando nos liberamos de eso, pero nos sigue doliendo y hay que entender que hay diferentes duelos y que las personas reaccionan de diferentes maneras ante este. Así es, a veces siempre estamos diciendo, ay ya, pero pasa la hoja, ya pasó, ya hay que enfrentarlo. Todos somos tan diferentes que hay que permitirle al otro vivir ese duelo, de la manera que él lo sienta, de la manera que él diga, bueno, me toma todavía unos días, pero ya va a llegar el momento en el que voy a soltar y voy a superar esto. Como decía Manuela, no es solamente cuando se nos muere alguien, sino cuando perdemos un trabajo, cuando de pronto cambiamos de pareja, en fin, tantos duelos que sufrimos a lo largo de esta vida, Manu, que de alguna manera sí tenemos que entenderlo como que hace parte de la vida y simplemente es cuestión de tiempo y esperar. Muy bien, y es momento de saludar a nuestra primera invitada. Ella es Carolina Ramírez, Fundación Renacer. Ella es una paciente con epilepsia y hoy nos viene a contar, pues, primero, aplaudirte por el gesto de hacer el tema de la fundación, empezar a conformar este equipo, hacer tanto tema educativo con el tema, me lo decía ella ahorita detrás de cámaras, hay que empezar en los colegios. Ella vivió su experiencia y es, ¿qué hacer? A ver, usted que hace parte de ese colegio, de esa institución, ese estudiante que no sabe cómo reaccionar y cómo entender a su compañerito, además porque es una situación que va a vivir de por vida, entonces, ¿qué podemos hacer? Y es cultura general también, ¿cómo socorrer a esas personas? Entonces, Carolina, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Carolina, empecemos por allí. Hay algunas personas que de pronto no saben qué es una crisis de convulsión o no saben qué es un ataque epiléptico, ni cómo uno nace con eso, lo desarrolla, ¿cómo pasa? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y digamos que definamos primero epilepsia, ¿qué es epilepsia? La epilepsia son las descargas eléctricas que hay en el cerebro y que a partir de allí provocan la convulsión que de pronto estamos acostumbrados a ver en la calle, es esa persona que de pronto le brinca todo el cuerpo, pues eso se llama una convulsión tónico-clónica, pero hay muchas clases de convulsiones. Hay una que es muy común en los niños que se llaman ausencias y es que el niño se queda sentadito mirando un punto fijo, todo el mundo cree que está elevado, entonces pasa el niño, el compañerito le da un cabezazo, la profesora lo regaña porque no está poniendo atención y resulta que el niño está convulsionando, pero eso no lo conocemos, no lo sabemos. Por eso yo de pronto insisto mucho que en los colegios debe haber una sensibilización frente a esto porque el niño también puede tener problemas en el aprendizaje y de pronto los papás creen que de pronto es pereza o los profesores no los saben identificar y de pronto es que el niño por sus crisis, como tiene un cansancio cerebral, no va a rendir igual. Entonces es muy importante hacer este tipo de sensibilizaciones en los colegios, qué pasa cuando un niño convulsiona y todos entran en shock, el profesor, los compañeritos, entonces es saber qué herramientas y cómo ayudarlo en ese momento y después de ese momento, porque muchos pierden la conciencia y cuando vuelven, vuelven perdidos. Claro. Carolina, ¿cuáles son esas señales para uno decir, está sufriendo un ataque epiléptico o una convulsión como tú nos decías ahorita, crisis convulsiva? O sea, nosotros identificamos normalmente esa epilepsia donde la persona salta y de alguna manera se cae al piso y empieza a hacer ciertos movimientos, pero nos estás mencionando otro tipo de ataques que se pueden presentar y que nosotros debemos reconocer para poder ayudar a la persona. Sí, por ejemplo, hay niños que se quedan o personas, porque tanto en niños como en adultos quedan con la mierda perdida mucho tiempo, entonces ya no es normal que a una persona tú le hables y le hables y no parpadee y se quede ahí, entonces, por ejemplo, aquí está pasando algo. Hay personas que empiezan a hablar sin sentido, o sea, dicen cosas que no tienen nada que ver y otras que empiezan a caminar sin rumbo, sin un rumbo fijo, desorientado. Entonces, ahí algo pasa. Entonces, nuestro cerebro es muy complejo, hay muchas clases de epilepsia y obviamente el tema es largo, pero digamos que esas serían como las personas. Hay algo que se llama aura y es que el aura es algo que presentan algunas personas y es que sentimos antes de que nos dé una crisis, entonces podemos sentir mareo, palpitación en los ojos, zumbidos en los oídos, entonces son como unos tipsitos que nos avisan que va a haber una crisis. Entonces, hay muchas personas que podemos avisar y decir, me siento indispuesta, ayúdame, entonces sentémosla, acostémosla y se puede hacer. Hay otras personas que desafortunadamente no tienen ese recurso, o sea, no sienten y caen al piso y bueno, se ven lo que vemos frecuentemente, el golpe en la cabeza, pero digamos que hay personas que esto es detectable, hay algunos. Y obviamente la epilepsia dentro, entre más pequeños estén y la podamos prevenir, pues mucho mejor, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablabas de la epilepsia y de lo que significa, yo le preguntaba a ella, ¿tu papá, tu mamá, tus abuelos también tenían o solamente tú lo desarrollaste, lo desarrollaste muy pequeña o has visto casos de lo que tienes en la fundación que cuando eran niños y adolescentes no pasó nada y se desarrolló en la adultez? ¿Cómo se empieza a manifestar esto? Porque quizás puede estar pasando que algunas personas tengan algunos ataques y no se hayan diagnosticado o no tengan la certeza de decir, sí, es una crisis convulsiva. Sí, por ejemplo, en mi caso fue a raíz de una falta de oxigenación en el cerebro en el momento del nacimiento, por herencia anual, pero sí hay casos donde hay una tía que sufrió de epilepsia, hay un abuelo y ahí sí puede haber un componente genético. Dicen que es pequeño, pero sí lo pueden haber, entonces no podemos determinar que todas las familias pues sea herencia o no lo sea. Y hay otros que se desarrollan en el tiempo, un golpe en la cabeza puede generar un trauma en el cerebro y de allí dar estas convulsiones. Formas de manifestaciones en epilepsia se puede dar tanto en la niñez como en la adultez, hay personas que la vienen a desarrollar a los 40, 50 y 60 años. Entonces es importante saber que ella se puede manifestar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces es aprender a vivir con ella y a que nuestro alrededor también sepa de ella. ¿Por qué? Porque la epilepsia ha sido una enfermedad llena de muchos mitos y de muchos estigmas sociales. Entonces hay muchos mitos que ahorita los miraremos, ¿cierto? Por ejemplo, tocar el dedo, que cuando le cogen el dedo anular, para la crisis. Meter cosas a la boca cuando están en crisis, tampoco. Entonces hay muchos mitos, estamos tratando de desmitificar la fundación de eso, se trata de educar y desmitificar la epilepsia, no solo a los pacientes, sino a los cuidadores y al entorno que rodea a esta persona, para que estas personas puedan tener una calidad de vida más alta. Carolina, también nos compartías el tema que se presentan muchas familias, como tú dices, muchas familias no comparten que tienen de pronto un niño en casa que está sufriendo de estas crisis. Entonces lo que hacen es de pronto encerrarlos, ya no los envían entonces al colegio o a las guarderías porque se mueren del susto, no saben, si ellos mismos no saben cómo ayudarlo, pues entonces dicen, no, lo tenemos que tener aquí en casa encerradito. Y tú nos mencionabas también como lo que trae para esa persona, las cosas tan negativas, de alguna manera les quitan oportunidades para avanzar en sus vidas. Entonces la invitación también hoy para que esas familias que están ahí conectadas con nosotras, pues entiendan que se puede vivir teniendo estas crisis y que lo más importante es acompañarlos y permitirles estudiar y salir adelante. Sí, mira, el ejemplo está muy claro, yo soy abogada, tengo la epilepsia desde que soy una niña, y obviamente lo más importante acá y lo que hemos buscado es empoderar a los padres de la condición, listo, hay una condición, aceptemos la condición y estemos acompañados de los profesionales. En este caso sería un neurólogo y sería un psicólogo, ¿por qué? Porque la parte emocional va a afectar tanto al paciente como a la familia o al cuidador, ¿cierto? Partimos de que el cuidador son los padres, pero cuidador somos cualquier persona, puede ser una hermana, una tía. ¿Qué pasa? Que el miedo que hemos notado, que los padres les da mucho miedo que los niños se vayan para el colegio, que porque le va a dar la crisis y la profesora no va a saber qué hacer. No, es que los colegios tienen la obligación de capacitarse y de manejar esto, porque si el niño no va al colegio le estamos truncando un derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a dejar a un niño en la casa sin prepararlo? El día de mañana todos vamos a fallecer y vas a dejar un niño sin preparación, no sabemos, no sabe hacer nada, no sabe leer. En la fundación tenemos personas que desafortunadamente sus estudios no los culminaron, los miedos de las mamás para dejarlo salir a la calle. Entonces son personas temerosas que no han afrontado la vida y entonces el día de mañana que esos padres fallezcan, bueno, todos vamos a partir algún día, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el proyecto de vida de esta persona? Yo se lo decía, no todos nacimos ni para ser abogados, ni médicos, ni ingenieros, pero tenemos muchas artes, podemos enseñarle un arte, un oficio, algo. Podemos ser. Podemos ser. Podemos ser, o sea, no hay que salirse con el tema de entonces tengo esta condición y pasa esto, entonces me quedo en la casa. No, ya también la tecnología ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, hasta la terminología ha avanzado, entonces es salir adelante con la situación. Pero qué tal si en este momento hacemos una demostración y hablamos de esos mitos. Yo te invito aquí a que te pongas el tapabocas. Total. Vamos a hacer una demostración aquí en mi parque de tu casa para que las personas hagamos un ejemplo de alguien que tuvo una crisis de convulsión y qué podemos hacer nosotros, cómo reaccionar, qué es lo correcto, qué es lo que no debemos hacer. Por eso invitamos a nuestro compañero Julio, acá en el canal, nos va a ayudar a hacer el modelo de la persona que tiene esta crisis y Carolina nos va a explicar qué es lo que se debe y no se debe hacer para que todos aprendamos, porque en cualquier momento puede pasarnos esta situación. Entonces, la persona estaba de pie, tuvo el ataque, cae al piso y qué pasa ahí. Bueno, lo ideal sería tener una colchoneta o amortiguar a la persona en un lugar donde vamos a evitar un golpe en la cabeza. Ya estando la persona de pronto acostada, le vamos a levantar la cabeza y vamos a colocarle una almohada o algo que proteja la cabeza porque es lo más sensible. Si la persona tiene lentes, vamos a retirar los lentes, ya que estos en el movimiento se pueden atrofiar. En caso de que la persona tenga una corbata, pues en este momento, digamos, no la tiene, pero yo la traje para mostrarla, lo primero que debemos hacer es retirar la corbata, ya que puede generar bronco. O sea, la persona se está asfixiando, ¿cierto? Se puede ahogar. Entonces, se puede ahogar. Entonces, vamos a retirar la corbata. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear. Bueno, él se va a ayudar porque yo no tengo la fuerza, pero él se va a ayudar. Y vamos a voltear la persona de costado, siempre de costado. ¿Por qué? Porque la persona se puede broncoaspirar, ya que el aire le está faltando. Y si ha ingerido algún alimento, se puede vomitar y con él ahogarse. Pregunta, pues en este caso, nuestro compañero no se está moviendo involuntariamente, pero está pasando y son ataques muy fuertes en muchas ocasiones. Entonces, la gente, por cuidar que no se vaya a golpear, lo que hace es que muchas veces abrazan muy fuerte o cogen a la persona muy fuerte para que no haga ese movimiento. No podemos restringir los movimientos de la persona. Lo único que podemos hacer es voltearla en esta posición de costado, o sea, para cualquier lado, y dejarla que los movimientos desaparezcan. Simplemente apoyar de pronto un brazo en un lugar donde no te vayas a golpear, porque a veces por ayudar, a veces nos golpeamos. Carolina, normalmente vemos también que mueven mucho la lengua y el miedo a que se la traguen, entonces empiezan a meterle cosas en la boca, eso sí es cierto. No, eso todos son mitos. La gente no se traga la lengua, no debemos colocar ningún pañuelo, servilleta en la boca, ya que la persona que está ayudando puede salir lastimada. Y a ellos, a la persona que está teniendo la crisis convulsiva, se le pueden dañar, por ejemplo, las placas dentales. Eso no lo sabemos. Buscar en la persona una identificación, en este caso, él tiene acá una manilla, con los datos de la persona. Entonces, normalmente, ¿qué debe ir en la manilla? El nombre, dos teléfonos, el RH, la EPS, a la que, pues, tiene, si tiene alguna alergia, colocar si es alérgico a algún medicamento. Entonces, buscar automáticamente si esa persona, pues, tiene una identificación. ¿Qué más debemos hacer? Por ejemplo, estamos en este momento como en una sala. ¿Qué pasa si se presenta en un lugar donde hayan muchos objetos? Retirar todos los objetos con los que veamos que él se puede golpear. Normalmente siempre hay una o dos personas. Entonces, mientras una persona retira, la otra puede ir como acompañando a esta persona, ¿cierto? Entonces, retirar todo lo que pueda que la persona se pueda golpear, ¿cierto? Carolina, ¿en qué momento es, se podría decir que es una crisis convulsiva normal por el tiempo que lleva? ¿Y cuándo pasa ese punto o esa línea límite que hay que ya llamar a emergencias, al 1, 2, 3, a una ambulancia, porque ya el ataque o el episodio lleva mucho tiempo? Sí. O sea, una crisis no debe durar más de cinco minutos. O sea, ya cinco minutos es demasiado. Entonces, cuando una crisis dura más de cinco minutos, llamar a una ambulancia. Si es en el caso de una mujer y la mujer está embarazada, ahí sí no hay que esperar nada. O sea, realmente hay que llamar inmediatamente porque estaría afectando también su, o sea, el bebé. Claro. Por su estado. Perfecto. Una vez ya pase la crisis, ¿qué debemos hacer? Bueno, entonces ya la persona la podemos reincorporar o sentar, ¿cierto? Pero no ofrecerle... Vamos a sentarnos. Normalmente se les ofrece líquido, agua. No debemos ni ofrecerle ni líquido. Yo voy a simular que esto está prohibido. ¿Por qué? Porque la persona, como yo le explicaba ahora, puede haber ingerido alimentos. Sí. Alimentos y lo que puede provocar es un vómito. No sabemos, son muy llevados a ofrecer pinto o aromáticas. Esto tiene dulce. No sabemos si la persona es diabética o tiene otras comorbilidades que afecten y el azúcar antes lo va a poner más mal, ¿cierto? Por eso ya cuando llegan a las clínicas, lo primero que preguntan es, ¿qué ha comido? ¿Qué le dieron? ¿Por qué? Porque para el médico es importante saber esto, ¿cierto? Entonces, estos son como, digamos, pasos básicos, pero que muchas veces no lo sabemos hacer y no sabemos ayudar a una persona. Muy bien. Y obviamente lo más importante acá es ofrecer la compañía, porque yo creo que eso es lo que uno más agradece, que nadie se... o sea, que no te dejen solo. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando vuelven en sí, vuelven perdidas. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Entonces tú le vas a explicar que tuvo una crisis y ya, pues, la persona va a sentir esa compañía. Muy bien, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Julio, muy buen modelo. Carolina, a ti también muchas gracias, de verdad que nos enseñaste mucho hoy, digamos, para mí es un tema muy sensible. Y, pues, allá, para que te puedas retirar el tapabocas, muchas gracias. Entonces, y queremos que des ese mensaje final, ese mensaje de invitación a que todos conozcamos del tema, a que, pues, apoyemos a tú, a la fundación como tal, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? Sí. Bueno, no. Nosotros estamos ubicados en Laureles, en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Renacer con Amor, en Facebook, Fundación Renacer con Amor, en YouTube, Fundación Renacer con Amor. Bueno, el teléfono es el 312-788-4500. Estamos ubicados, tenemos una oficina en Laureles, pero, pues, por temas de pandemia, solamente la estamos usando, pues, para temas administrativos, ya que las actividades todas las estamos realizando, en vivo, o sea, en los canales, pues, todo es por redes sociales, realmente. Sin embargo, cuando nos llaman, ya nosotros vamos brindando el apoyo, que se necesitan, y, bueno, no, la idea es que apoyen la fundación, que las personas que se sienten perdidas, los papás, nos contacten, y nosotros ya los vamos a ir guiando. Que nos eduquemos respecto a este tema. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo, vigilante. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Pero también de todo corazón. Usted que es mamá, tiene mamá, y la mía, yo creo que es momento de cambiar de gafas. ¿Hace cuánto lloran con las mismas gafas? No, la mía cada año. Cada año pasa esto. Y qué rico poderles dar esta recomendación a ustedes. Vean qué hermosura de gafas. Vean cómo podemos estilizar el rostro, cómo podemos sentir bien, con diseño, la montura, el material. Son súper livianos. Yo también voy a ponerme para acá los míos. Miren, súper lindos el diseño, me encanta. Manu, los colores, además. Me gustan, vean estas. Estas yo creo que tienen mi flow. Materiales finos, resistentes, y es hora de regalar diseño a nuestras mamás. Y, ¿por qué no? A las mamacitas también. Vean cómo se le ve de linda, jovencita. Yo no uso gafas, pero me gustan. Están muy lindas estas. Y por eso queremos invitarlos en este momento a que por la compra de lentes progresivos les van a obsequiar la montura. No importa cuál sea su fórmula. Simplemente de ese regalito, más ahorita en este mes de las madres, obviamente de obsequiar ese diseño, buen material. Y lo pueden comprar, pueden tener esa información a través de él. 304-586-5966. En avance visual, óptica. Muy bien. Avance visual, óptica. Tienen estas hermosuras. Con esta invitación, los dejamos a una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y ya avanzamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa con nuestro segundo invitado, un hombre que nos va a enseñar a hacer ecosistemas energéticos. ¿Usted sabe qué es eso? Pues si no sabe, lo invito a que se quede ahí conectadito porque ya tenemos a Santiago Gallego, experto en plantas, enamorado de ellos, enamorado de la vida en el campo. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí lo decía Luisa, ¿cómo así que ecosistemas energéticos? ¿Eso de qué se trata? Digamos que es un concepto que evolucionó del concepto terrario, que terrario es una unión de varias planticas en un cuenco, pues en un recipiente, pero lo llevamos a otro nivel llamándolo ecosistema energético porque es realmente lo que es. Es un pequeño ecosistema y energético porque de por sí las plantas tienen mucha energía, pero nosotros las vinculamos con cuarzos y con activación en Reiki para potenciar aún más esa energía que traen las plantas y poder ayudarle a las personas en momentos coyunturales, problemas que puedan tener en sus hogares y funciona como un potente repelente de malas energías. ¡Ay, me encanta! Santiago, hablemos entonces de esos artículos, de esos objetos que trae este ecosistema diferente, por ejemplo, a un terrario. Claro que sí, pues aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este ecosistema. Es un ecosistema pequeño en el que vienen suculentas. Hay varias especies de suculentas y es importante conocer sus especies y cuáles se pueden juntar. Entonces, en la realización del ecosistema hay todo un estudio de dónde el cliente va a tener el ecosistema, cuáles son sus requerimientos de iluminación, de sol, de agua y dependiendo de eso le armamos un ecosistema especial para esa persona y también según la intención que necesite es cómo se va construyendo el ecosistema y luego el cuarcito que se le pone. Me gusta y además porque él dijo chicas, televidentes, yo les voy a enseñar a hacer un ecosistema energético que tan fácil, que tan difícil. Ellos ya tienen todo un estudio sobre este tema y han investigado mucho pero ellos decidieron hacer aquí en mi parque tu casa qué materiales, qué necesitamos y ahí lo tienes para que nos enseñes por favor cómo lo podemos hacer. Claro que sí, para hacer este ecosistema energético vamos a necesitar pues primero el recipiente donde van a ir reposadas las plantitas las plantitas que vamos a utilizar hoy se llaman minibromelias son estas que son como rosaditas porque vamos a hacer un ecosistema que atraiga el amor y la fertilidad. Bueno, también tenemos piedras pues de río que también las selecciono especialmente dependiendo pues de los colores que voy a usar y la composición y ya tierra que es una tierra que yo preparo especialmente para mis ecosistemas. Entonces primero en el recipiente ponemos la tierrita luego vamos a colocar las piedras de río en así más o menos miren como Santiago las personas que de pronto dicen ahí no, pero es que yo no soy tan creativa eso tiene como cierta magia porque es que la tierrita se la ponen así las piedritas en este lugar y que hermoso yo creo que yo sería una de las que tendría que pedir ayuda ¿se necesita o eso es cuestión de práctica? ¿Cómo te fue a ti cuando comenzaste con este emprendimiento? Es cuestión de práctica y de inspiración yo por lo general me mantengo viendo desiertos porque las suculentas son muy desérticas los cactus también manglares bosques y voy viendo conceptos de cada uno de esos lugares naturales y los voy aplicando en los ecosistemas para que tengan como una temática y estén inspirados en la madre tierra por eso alabada gaia se llama así porque es una ova a la madre tierra muy bien avancemos porque se nos destacaba hace tiempo y quiero que veamos por supuesto ese resultado listo entonces vamos a poner las piedritas y vamos rellenando con tierrita y ya ahora vamos a pasar a sembrar las plantitas las vamos a sembrar simplemente haciéndoles un huequito en la tierra que acabamos de poner la tierra tiene que estar seca y tiene que ser suelta para poder facilitar obviamente el montaje del ecosistema vamos a poner aquí una y acá vamos a poner otra atrás ya les voy a mostrar cómo nos va quedando muy bien bien y ya para finalizar cuando ya pusimos las piedritas la tierra y las plantas vamos a poner arenas decorativas yo utilizo arenas de sílice blancas que son muy bonitas porque son blancas y todos los los elementos que yo utilizo son totalmente naturales Santiago estos ecosistemas tienen que estar ubicados en espacios muy específicos de la casa o eso también depende de la intención y de las plantas que tengamos allí con lo que decías por ejemplo esta es para el amor y la fertilidad depende mucho es donde el cliente piense poner el ecosistema nosotros obviamente tenemos una asesoría muy personalizada en donde les decimos bueno dónde lo vas a ubicar mándame fotos cuánto les llega de luz y dependiendo de eso le colocamos las plantitas y los elementos bueno Santiago mientras sigues avanzando ahí cuáles son los cuidados que se deben tener con estos ecosistemas en realidad estos ecosistemas son de muy fácil cuidado es agua cada ocho días igual yo también les enseño para que identifiquen cuando de verdad necesitan agua y cuando de verdad necesitan más sol para que sea más que tú leas el ecosistema y aprendas a identificar cuando él necesita más agua o cuando necesita más luz y acá ya estamos terminando vamos a terminar el ecosistema con un cuarcito rosadito para que nos quede esta composición de esta manera que bonito esto es posible lo fácil es ese amor de creatividad de ponerle a esto rapidito y chiquitico podríamos decir y contar que realmente las plantas nos ayudan a sanar y tú eres tienes ese testimonio de que sí fue así que ha sido así que por eso te encaminaste en eso y cómo las plantas juegan ese papel tan importante para absorber esa energía para repeler la energía negativa como lo decías en esos espacios puntuales de la casa o también del trabajo del escritorio sí claro que sí pues yo soy sobreviviente de una enfermedad que se llama encefalitis me dio hace seis años quedé en silla de ruedas un tiempo y bueno fue un proceso difícil pero muy maravilloso cuando descubrí que me podía sanar por medio de las plantas entonces ahí empecé un cambio en mi alimentación en mis hábitos en mis rutinas y me empecé a sanar demasiado y hace dos años me fui a vivir al campo digamos que ese ya fue el enamoramiento total porque empecé a tener plantas a cultivarlas a cultivar mi propio alimento a criar pollos entonces yo dije quiero compartirle ese mensaje a todas las personas y este es el medio que estoy utilizando para poder compartirles eso maravilloso Santiago aprovechemos entonces también para que esas personas se conecten contigo ¿cuáles son tus redes sociales? claro que sí los invito para que nos sigan en Instagram estamos como arroba alabada gaia también mi Instagram personal es arroba santigogoso y también estamos en Facebook como alabada gaia Santiago muchas gracias que bonita energía la que tienes que bonito lo que nos mostraste nos explicaste hoy bueno ya sabemos que podemos utilizar para activar todo ese amor ese femenino y la fertilidad entonces mil gracias a ti por toda esa experiencia de todo corazón y a ustedes los televidentes por estar conectados aquí en mi parque tu casa por tener esa sintonía con nosotras por estar ahí pendiente de cada día porque a mí me han escrito en el Instagram chicas que buen invitado el de hoy chicas que bonito lo que hablaron en el programa y por eso lo hacemos porque nos gusta nos apasiona llevarles las herramientas a ustedes hasta allí hasta los televisores de su casa gracias a todo el equipo de Telemedellín por hacer posible esta producción del día de hoy muchas gracias a ustedes y recuerden que la cita es mañana 9.35 de lunes a viernes a las 9.35 los esperamos conectaditos gracias por acompañarnos hoy chao chao que estén muy bien no 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 no